...de martes 14, miércoles 14 de mayo del año 2020 con una temperatura agradable de 21 grados. Sol, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Alexis. Buen día a toda la gran teleaudiencia y como siempre un placer compartir con ustedes en esta edición matinal. 13 de mayo. 13. Sí, hoy es 13 de mayo. Lo que pasa es que con todos estos días de cuarentena... Uno se pierde en una semana en la cual tenemos dos feriados continuados, ¿verdad? Eso. Vos sabés que yo estaba convencida que hoy era o jueves o viernes, así que... Hay como un espíritu de fin de semana largo. Y algo por el estilo. Sí, sí, sí. A cuidarnos entre todos, 21 grados, la temperatura, mucha humedad en el ambiente, no está ni fresco ni tampoco muy cálido. En nuestro país, el último tuit del ministro de Salud Pública y Benestar Social, el doctor Julio César Mazzoleni, 12 de mayo, al 12 de mayo se fueron procesadas 762 muestras, 13 dieron positivas, todas procedentes del Brasil, en aislamiento 2, 10 internados, 3 recuperados, sumando así 173. El total de confirmados 737. Y en cuanto a la información que tiene que ver con la pandemia en nuestro país, estos son los números actualizados. Se han realizado en total 16.917 muestras, de las cuales 16.180 dieron negativo, en total de contagiados 737 y activos 554. Hay lugares en donde se aglomera gente, y es precisamente en base a esa desesperación de poder ya cobrar el subsidio por IPS, o sea, uno entiende también la situación misma. Ahora, ¿qué medidas se están tomando para evitar cualquier tipo de aglomeración? Le preguntamos a Joel Sandino. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día compañeros, súper pero súper bien, el gusto de saludarlos a ustedes en la teleaudiencia. Quiero que se fiquen muy bien en este cartel, porque ya están haciendo el aviso correspondiente a todas las personas aquí cercanas a Barrio Obrero, que desde el 18 de mayo, o sea, desde el próximo lunes, hay una nueva sucursal del Banco Nacional de Fomento. Pero quiero que se fijen muy pero muy bien en el último día hábil, aquí, de atención, la fila de personas que buscan cobrar sus salarios, que buscan cobrar los subsidios de IPS por el cese de actividad en el trabajo. Es inmensa. Y ya me encuentro aquí el gerente del Banco Nacional. Buenos días, señor. ¿Su nombre me requiera, por favor? Edgar Benítez, señor. Señor Edgar. Bueno, hay muchísima gente aguardando como de costumbre. No, no es de costumbre. Desde ayer empezó esto, la aglomeración de gente, ¿verdad?, por el tema de este pago de IPS, el subsidio. Y desde ayer es la aglomeración así en cantidad importante. Así también como que vienen personas a cobrar sus salarios. Sí. Pero aparte de eso, se encuentran ahí los que van a cobrar el subsidio, también los que vienen a cobrar su salario, o los que tienen algún inconveniente, por ejemplo, en su tarjeta de débito, como extravío, como otros tipos de problemas con la web, vienen a hacer atención al cliente. Pero todo en orden, hacemos esto y tratamos de acelerar lo máximo posible. Sí, se trata de la fila y la separación del distanciamiento. Claro, qué importante. Qué importante que la fiscalía de Brasil le veniera a controlar también. También está todo ordenadito realmente. Señor Edgar, ¿no sería factible también como que dividir las filas? Porque uno viene a cobrar salario, otro viene a cobrar subsidio. Para eso estamos acá también, señor. Tenemos dos funcionarios que uno va yendo hasta la esquina y va consultando qué tipo de operación quiere hacer. La mayoría le dice IPS, ¿verdad?, para cobrar el subsidio. Y al que le dice algún otro motivo, le hacemos venir ya y le hacemos pasar a un costado izquierdo, que es donde está la gente de atención al cliente. No va a la caja, va directamente a hacer la otra operación. ¿Hasta qué hora la gente puede acercarse? Hasta las 13 horas sería, ¿verdad? De 8 a 13 horas. ¿Hoy es el último día? Hoy es el último día y volvemos el lunes, señor, si Dios quiere. ¿En la nueva sucursal? En la nueva sucursal que ahí le estaba comentando justamente que está cerca del tribunal. Una sucursal más amplia, mucho más moderna y con un lugar para estacionar y todo lo demás. Le dejo aquí con la señora que quiere hacerle una consultita nada más. Mientras yo voy a ir saludando un poco a la gente. Hola, amigazo, buen día, bate copa. Muy bien. ¿Venís a cobrar salario, subsidio? Sí, subsidio y peso. Subsidio, sí. ¿Hace cuánto tiempo estás con el CES2 aquí? Y hasta el momento hubo un mes y algo, un mes y medio aproximadamente. Decime, señor, en este tiempo en que no estuviste trabajando, en que apenas hubo ese ingreso económico, ¿paísa picor y ya pocaray? Y sí, uno trata de ingeniarse para pasar un poco en primer lugar el mal momento, ¿verdad? Obviamente por la pandemia en primer lugar y después por la cancelación laboral, ¿verdad? Estamos tratando de sobrellevar como se puede esta situación y ahora por lo menos ya estamos recibiendo el suicidio. La mayoría está viniendo para cobrar subsidio. Sí, todo lo que está en la fila es por el subsidio. Así mismo. No sé cuánto tiempo estás esperando por aquí. Y yo estoy a cinco y media por ahí llegado. A cinco y media llegado. ¿Se viniste algo todavía? No, todavía no. Ya. Cuando cobremos acá, pues ya. Todo bien. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Bueno, siguiendo un poquitito, lo que están viendo en pantalla, compañeras, es solamente un pequeño porcentaje, una partecita de lo que realmente es esta fila. Si nosotros vamos caminando, caminando, caminando y de paso saludando a la gente, que así también viene con su matecito, algunos trajeron su taza, incluso trajeron sus sillas para pasar el tiempo. Como esta señora, ¿cómo está, doña? Buen día. Muy bien, muy bien. Así que se engañó en chiquitito y ya trajo su... Sí, porque es de las cinco y media de la mañana que estamos aquí en la fila. De las cinco y media. Sí. Con usted que vivo cerca igual. Muchísima gente viene a esta hora. ¿Tendó usted ayer también venir a cobrar? Sí, vine para las ocho, supuestamente el banco se abrió y vine y había mucha gente que daba vuelta aquí sobre cuarta. Después volví a venir para las doce, igual seguía viendo mucha gente. ¿Y entonces decidió madrugar un chiquitito hoy? Sí, sí, así mismo. ¿Y así para poder ganar un poquitito de tiempo? Así mismo. Pero parece que va corriendo un poquito rápido la fila. Lo que pasa es que ellos no nos dijeron que la fila tenía que empezar de este lado. Vimos todas las vueltas y personas que vinieron primero que se metieron en la fila. Sí. Ajá, así mismo. Bueno señora, veo que tenía ahí tu alcohol. Todo, completo mi alcohol, todo. Hay que salir todo preparado. Muy bien señora, buena jornada. Igualmente. Buena jornada. Ahí también vamos a seguir porque quiero mostrarles hasta dónde llega la fila. Nosotros hace un ratito, nada más con mi compañero José Valdés, estábamos recorriendo y llegaba a unos 100 metros de fila. Ahora fácilmente supera los 300 metros de fila, compañeros. Impresionante. Y este es el segundo día. Porque ayer comenzaron a hacer el pago de subsidios, de IPS, como así también la gente que viene a cobrar sus salarios. Pero mucha gente quedó precisamente desplazada por ya la cantidad de gente que había. Y acá esto continúa. Con esto cerramos. Para mostrarles que aquí sobre Cuarta también continúa la fila hasta la otra esquina. Impresionante. Y estoy muy seguro que esto va incluso extendiéndose hasta la media cuadra doblando la esquina. Miren lo que es, eh. Bueno. Cuarta, Blasgaray. Sí, Cuarta. Cuarta y Itacuarí creo que es la calle ahí del costado. La verdad que decir que esperamos que se tomen las medidas. La gente tiene que ir sí o sí. Sí, señor. Y ya inmediatamente compartimos con ustedes las imágenes de circuito cerrado de televisión con las que están contando actualmente los investigadores que muestra el proceder de estos asaltantes. Serían dos que ingresaron a una farmacia de Mariano Roque Alonso y se llevaron una importante suma. Aquí el comisario principal Rubén Pareje, el departamento de investigaciones de la zona central, nos va a hablar un poco al respecto. Comisario, lo que se ve en las imágenes, si nos puede explicar. Sí, justamente estamos analizando las características físicas de los que ingresaron ahí, el tipo de arma que utilizan, que utilizaron y también la marca, la motocicleta, color, el estilo de la motocicleta porque justamente estamos analizando con otro circuito cerrado donde vemos que también tiene esas mismas características. O sea que no va a ser la primera vez que hacen este tipo de asaltos. ¿Qué día, qué hora ingresaron a la farmacia y cuándo? Y calculamos que las 16 horas o menos. ¿De ayer? Del día de ayer. ¿Cuántos funcionarios no estaban en ese momento? Estaba solamente una funcionaria ahí de la farmacia que ella misma dijo que solamente una persona le dio, pero después cuando analizamos el circuito cerrado vimos que eran dos. ¿Cuánto metas se llevaron? Y más o menos un millón y medio. Un millón y medio. Bueno, y ahí estamos viendo, Alexis Sol, de la audiencia, la forma en cómo actuaron para alzarse con el dinero. Redujeron a los funcionarios que estaban allí en el sector de la caja registradora. O sea, incluso por lo que vemos en un momento dado llegan hasta a agredir a la funcionaria, como que le patean en un momento dado. De esta manera logran alzarse con aproximadamente un millón y medio. Esto ayer, ahí ya mencionaba precisamente el horario aquí del comisario. Para que vean ustedes también cómo hacen uso, mal uso, mejor dicho, de los elementos de bioseguridad, como el tapabocas, por ejemplo, ¿verdad? Y también utilizan en muchos de los casos hasta guantes de látex. En este caso estamos viendo que tiene guantes, pero no así el de látex, comisario. Uno de ellos. Justamente, así como dijiste, utilizan esos elementos. Primero para simular como cliente, ¿verdad? Pero que entre con casco, en una farmacia, muchas veces no les llama la atención del venda que uno tiene en los lugares de seguridad. Por eso, cuando nos vamos a los lugares, le advertimos eso a los lugares de seguridad. Hay que tener en cuenta eso, ya que las farmacias están hoy en día más expuestas por el tema de la venta, de los tapabocas, de los insumos. Porque está justamente teniendo en cuenta la pandemia, ¿verdad? El aspecto que facilita enormemente el trabajo de estos delincuentes, Alexis y Sol, de la audiencia. Y ven ustedes, es más, en un momento dado ya nosotros con nuestro equipo periodístico fuimos hasta esa farmacia. No es la primera vez que son asaltados, pero de esta vez aparentemente de una manera un poco más violenta, compañeros. Bueno, imágenes entonces que también se suman a la investigación, Judith, y lo que decía. A veces el hecho del tapabocas, incluso lo utilizan a su favor estos delincuentes. Esperemos que esta situación de alguna manera también ponga más medidas de seguridad en los locales que tienen que seguir abriendo porque forman parte de la fase 1. Las farmacias de hecho nunca se han cerrado. Entonces esperemos que se tomen esas medidas, Alexis. Esta está ubicada en pleno centro de la ciudad de Roque Alonso, a cuatro cuadras en línea recta aproximadamente, de la comisaría décima central también cabe destacar eso. Exactamente. Judith, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Con nuestra compañera Blanca López, intensa la búsqueda en zona de emboscada. Blanca, buen día. Buen día, compañeros. Aproximadamente 100 hombres fueron convocados hoy para las cuatro y media de la mañana en el departamento anti-avigeato de la Policía Nacional en emboscada. Estamos hablando de un contingente importante de personal de criminalística, de homicidios, crimen organizado, antisecuestros, investigación de delitos de Asunción, la compañía de canes, rastreadores de cuerpos. También la gente de Lince se ha sumado a la búsqueda. También ha llegado el can Roque, el de los bomberos, que va a ser convocado nuevamente para la búsqueda de cuerpos aquí en Valle Tucán, que es un complejo, un condominio cerrado, en donde vivía originalmente Juliet. Juliet, cuando hace poco tiempo ellos se mudaron, la información que tenemos, compañeros Sol, es que Juliet y su madre, Marce Charlotte, y el padre, el francés, vivieron en una casa que se encuentra más o menos en esta dirección. Fue adquirida por el padre Juliet, quien posteriormente había quedado sin efectivo y tuvo que volver a Francia con el compromiso de enviarle dinero para la subsistencia de ellos. Pero en marzo, cuando se dispara el cierre de las fronteras, entonces estaba un inversor, un inversor Carter, que es alemán, que quedó varado acá en Paraguay. Él tenía que viajar el 14 de abril nuevamente, perdón, el 14 de marzo nuevamente a Alemania. Entonces decidió Lilian Zapata alquilarle esta casa acá en Valle Tucán, 100 mil guanillas por día. Esta persona hoy ya no vive en ese lugar porque se quedó encargado de Monte Pacara, el lugar de donde desapareció Juliet. Este lugar ya había sido alienado en su momento, hace unos 15 días, y fue donde se levantaron evidencias que dieron positivo las manchas de sangre a sangre humana. Ahora, hace unos 10 minutos, Sol, Alexis, nuevamente vimos que personal de criminalística sacaba unas bolsas y aparentemente eran prendas de vestir. Por lo que veíamos en el trasluz, eran aparentemente prendas de vestir. Acá hay unas 5 casas ecológicas, hay lagunas, hay casas en construcción, todas ecológicas. Hay varias personas que viven, aquí también alquilaba Rainer Overuber, en frente a la casa donde vivía Juliet con su madre. Esa casa era alquilada y nos permiten llegar hasta este lugar por la simple razón que hay personas que no tendrían ninguna relación con Overuber ni con Lilian Zapata. El que sí está presente ahí es el alemán que alquilaba de Lilian esa propiedad, lo vemos hablando constantemente por teléfono. Vamos a ver hasta qué hora le permiten estar en el lugar porque ya fue expulsado en su momento en Monte Pacara porque molestaba a los investigadores, porque él se metía en el lugar donde estaban haciendo la verificación. También están llegando los lince en estos momentos, ellos son el nuevo grupo que se suma a la búsqueda de Juliet. Ellos van a hacer un recorrido perimetral por la zona que tiene varios senderos. Son 20 hectáreas de zona boscosa que tiene que ser verificado. También vemos la compañía del departamento antiadigiatos que van a hacer el recorrido también por todo este perímetro. ¿Cuál es el dato exacto que tienen como para hacer esta incursión? Desconocemos. Lo cierto y concreto es que se trataría de una vez más tratar de descartar cualquier versión. Lo que sí llama la atención es que en esta casa se encontraron manchas que dieron positivo a sangre a Lexi Sol. Y en esta casa no vivía más Juliet ni Lilian Zapata. Sí vivía el socio comercial de Rainer Oberuwer, el alemán que se encuentra en estos momentos que está allá hablando por celular. Creo que lo tenemos en imagen. Es él el que vivía en esta casa. Y justamente Sol, Alexis, es él el que tenía que haberle buscado. ¿Recuerdan, Alexis, al alambrador, a Don Gerardo? Y él le esperó supuestamente hasta las 8 de la mañana aquí enfrente en Valle Tucán. Y nunca apareció. Y es el que tenía el Mercedes blindado que usaba antes Lilian. Y que quedó descompuesto supuestamente en la zona de Loma Grande. Veículo que también va a ser nuevamente verificado porque tendrían algunas sospechas que quieren descartar los investigadores. Ahí lo vemos al alemán que sería un empleado de una empresa de telecomunicaciones en Alemania que está varado en Paraguay. Y sería el que en estos momentos está a cargo de Montepacana al ser el uno de los inversores. Ahí vemos que están otra vez preparándose para entrar. Se están alistando solamente para recibir información de qué tienen que hacer los lince. Te interrumpimos un segundo porque estamos en contacto telefónico y queremos que también permanezcas en línea. Con el padre de Juliet, quien por supuesto sigue muy de cerca todo. Don Estefan, ¿cómo le va? Buen día. Señor. Bueno, don Estefan, estamos acá nosotros transmitiendo una intensa búsqueda por parte de la policía a Juliet. ¿Usted cómo está siguiendo todo esto allá desde Suiza? Ah, desde Suiza es muy complicado, pero estoy trabajando para, lo más importante para mí es encontrar a Juliet y defender los derechos de su mamá. De su mamá. No, no, no. Hablaste ya con anterioridad y destacaste que justamente la mamá de Juliet siempre fue una mamá presente. Leímos en varios medios y mencionaste también acá eso, ¿verdad? ¿Sostenés eso? Sí, sí. La conozco bien. Es una mujer de amor, como he dicho siempre. Gracias. 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 la posibilidad en algún momento usted de venir al Paraguay a seguir de cerca todo esto? Si bien ya la hija mayor está con usted un poco más adelante, de no haber soltado, ¿podría usted llegar a nuestro país? Sí, sí, hay la posibilidad, pero ahora con el tema del COVID-19 es complicado. Claro. Pero ves que, como he dicho, yo no tengo mucho tiempo, la proposición que puedo hacer es que me llaman tarde y también ves que yo tengo ahora un equipo de una abogada que va a trabajar y sería bien que también comunicar con vosotros, que le explica bien por esta estrategia lo que queríamos hacer. Y sería muy bien que organizamos esta sesión con vosotros este siguiente día, si le conviene. Don Estefan, usted contrató una abogada, nos dicen. Sí, 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 sí. Ella se va a encargar de seguir acá en Paraguay, muy cerca del caso. Sí, sí, señor. Sí, señor, es muy importante porque ves que todo no se ha hecho, todo, no, no, hay cosas que se han hecho, pero faltan muchas otras cosas. Ves que yo tengo que entender el entorno del señor Rainer y yo no conozco a este señor y hay que buscar más alrededor de este señor. ¿Dónde está? Su entorno, su amistad, todo este es muy preocupado, me preocupa mucho. ¿Nunca ha conversado con él con anterioridad? ¿Tuvo alguna charla? ¿Nunca se dio eso? No, jamás, yo no conozco a este señor, jamás. Y ves que hace poco que mi ex esposa está con él, hace poco tiempo, y yo creo que ella tampoco le conoce. Es que yo conozco bien a mi mujer porque hace 10 años que estamos juntos y tiene ya, no conocemos bien, pero no se conoce a una persona así después de algunos meses, no es suficiente. Claro. Y ahora yo me da cuenta que no estoy seguro que ella conocería a este señor. No es posible. Hace poco tiempo que viviendo juntos. Don Estefan, si usted tuviera la posibilidad de decirle algo a Rainer, ¿qué le diría? En vez de defenderse y pensar en su futuro, a su persona, que busca a mi hija, que demuestra que él está preocupado. Pero me parece que quiere más defenderte que buscar a mi hija, y es que me duele mucho. Bueno, yo sé que no estoy, pero el estrés, si yo estaba en su lugar, si yo estaba en su posición, yo voy a reaccionar totalmente diferente, como un padre, porque no importa si no es mi hija, yo voy a buscar hasta la noche, hasta no dormir, la edad que yo esté feliz. Según los profesionales, sin buscarme. Y al fin, todo el entro, se toca, ah, no, 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 somos otros, tenemos la fuerza para luchar, para, si hay una vida que está, no, 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 no es un perfecto desconocido que ni siquiera está preocupado por encontrar a su hija, sino más bien por defenderse a sí mismo. Vamos a... No sé si nos escucha, don Estefan. No, la comunicación es... Es complicada, pero... Reiterar, desde Suiza... Sí, es complicada. Ay, creo que ha regresado la comunicación. La comunicación es complicada porque yo estoy lejos y sí, hay la posibilidad de... Realmente, pues, mucho... Si me llamas más tarde al 13 de Asunción y le voy a dar mucho más detalle. Bueno, don Estefan, le agradecemos su tiempo y antes de cerrar, ¿cómo está Charlotte? ¿Está su hija también con usted? Sí, sí, estoy conmigo. No, está bien, Chabat, está bien, pero... ¿Ves que hay mucho trabajo? Hay que... Hay que cuidar, porque ella es traumatizada. Yo la... Bastante... Varias veces, porque... Ella es... Tu mamá... Y también... La mamá... Claro. Es un... Es muy... Matizante para ella. Pero está bien conmigo, porque... Por lo menos... Estoy asustado. ¿Entendés? Gracias, ya está lejos de... Ya. Don Estefan, le agradecemos su tiempo. Vamos a volver a ponernos en contacto con usted. Sí, con su placer, porque... Gracias. Mucha fuerza. No, no... Pero le prometo que vaya a dar todos los detalles y me llaman más tarde, si es posible, si es posible, pasa a nosotros. Fuerza, don Estefan, muchas gracias por hablar con nosotros a pesar de la situación. Vamos a recuperar la comunicación. Gracias, gracias, gracias. Ocho de la mañana, 39 minutos, vamos hasta Blanca López, quien continúa en la zona. Bueno, Blanca, escuchábamos esto que también es bastante fuerte, ¿verdad? Insistía el papá de Yuyu, él busca más defenderse que buscarle a Yuyu. Él también insiste en que hay que seguir investigando acerca del entorno del padrastro. Definitivamente, y tanto las declaraciones de Víctor como de Gerardo, recuerdan, a mí me marcó mucho aquello que Víctor dijo, que cuando le llamaron, él le dijo que ya la habían encontrado. Eso llamó poderosamente la atención y también la atención llamó lo que decían ambos, Gerardo y Víctor, que son testigos claves, decían que ellos se ofrecieron para ir a buscar a Yuyu, sin embargo, en ningún momento los dos accedieron y que Liliana, inclusive, le había dicho a don Gerardo que no, que mejor esperaran porque no querían meterle en problemas a don Gerardo. Eso también es algo muy importante porque demuestra la poca actitud de búsqueda que tenían en esos momentos. Y de hecho, esto se dispara recién a las 7 de la mañana con 36 minutos cuando la madre tira en el grupo de madres de la escuela donde iba Charlotte y tira si es que alguien le vio a Charlotte. Eso es lo más llamativo que tenemos en relación a esta búsqueda. La poca intención que había de buscar, por lo menos lo que revelan los dos testigos. No estamos hablando ya de lo que señalaban las niñeras, sino básicamente estamos hablando de lo que señalaron los testigos. Se siguen haciendo los procedimientos en estos momentos. Vemos que han ingresado los lince. Ya, vamos a hablar con el comisario general Gilberto Pleitas. Comisario, sobre el procedimiento que se está haciendo acá en Valle de Cicama. Sí, estamos justamente coordinando este trabajo. Desde ayer estuvimos reunidos, coordinando un poco. De acuerdo a los datos y a las indicaciones técnicas, vinimos hoy aquí a este predio. Primero se verificaron las casas, se identificaron a las personas que viven en la casa. Se encontraron algunos indicios vinculados con el señor Reyna en algunas casas. Lo que se va a verificar bien, se va a analizar bien. Y en este momento se va a iniciar la verificación del predio en conjunto, porque es un predio de 20 hectáreas. Ustedes ya están mirando cómo es el predio. Vamos a tener que analizar bien, evaluar bien qué evidencia podemos encontrar aquí. Todo eso se va a realizar esta mañana. En lo que se levantó de la casa donde vivía Juliette, la casa que le pertenece al francés, ¿qué era? ¿Nos llamaron? ¿Era una bolsita? Sí, algunos objetos que se va a analizar, algunas documentaciones que ahora se están encontrando, que algunas personas han venido a depositar aquí después de la comisión del hecho. O sea, después del hecho de desaparición de la niña. Entonces todo eso ahora recién se está encontrando, se están verificando en este momento. Se está conversando con las personas que recibieron, quiénes son las personas que han traído. En este momento se están... En esta casa vivía Carter, el alemán, el socio comercial del Reyner. ¿Él seguía estando acá y recibiendo cosas? En realidad que acá la mayoría de las personas le conocen al Reyner, pero vivía en una de las casas allá que ustedes están viendo atrás mío. Las documentaciones se encontrarán en otra vivienda. O sea, las documentaciones de Reyner fueron esparcidas en otras viviendas pertenecientes también a los alemanes que están en este complejo. Claro, en este complejo, son vecinos. Vamos a analizar, ¿qué hace ahí? Vamos a analizar y qué vínculo tiene esa persona porque son vecinos, aparentemente de acuerdo a las primeras diligencias. ¿Son ciudadanos alemanes también? Sí, son los chanqueros. ¿El trabajo de revisar centímetro a centímetro estas 20 hectáreas es para descartar también cualquier posibilidad? Sí. Nosotros vamos a verificar los predios. Primero, la búsqueda y localización que vamos a hacer físicamente, así como hoy, y lógicamente el trabajo técnico permanente de 24 horas que está trabajando un equipo para que pueda ayudar con el trabajo físico que estamos haciendo. ¿Por qué por segunda vez, comisario, se llega aquí? ¿Hay algún dato relevante que hace los investigadores volver a este lugar? Sí, porque hay algunas muestras biológicas que se han levantado en la primera verificación y que hoy se concretaron que corresponden a sangre. Entonces, esos son los primeros indicios que tenemos. ¿De qué sitios específicos se levantaron estas muestras? Y esa de la casa de Reiner, cuando vivía aquí. Es una casa que, de acuerdo a las indicaciones técnicas, se ha verificado y se encontraron algunas muestras y que hoy el laboratorio arroja un resultado. En base a esos resultados, nosotros estamos realizando los trabajos. No se descarta que el día de mañana se tenga que venir de nuevo, porque no es sencillo este trabajo. Está la casa donde vivía Juliette y la casa con techo plateado sería la casa que alquilaba Reiner. No, no, no. Yo no te voy a poder indicar eso. Lo cierto es que yo estuve haciendo una análisis general nada más. Están los investigadores específicos, tanto de la policía y del Ministerio Público. Lo concreto es que se encontraron algunos indicios. Pero el señor Reiner tenía acceso de entrada cuando quería a estas viviendas. Claro, porque aquí vive el amigo, que una de las personas, no recuerdo el apellido, que está viviendo ahora en la casa. Él vivía acá y él y yo siempre se encontraban en varios sitios. ¿Hice alguna referencia a esas muestras biológicas? El alemán, el que estaba alquilando la casa de Lilian Zapata. Eso se va a analizar. Luego que cada persona va a tener alguna defensa. También allá las muestras que se han tomado también, las personas dijeron algo. Pero eso se va a analizar y se va a analizar técnicamente si corresponde o no a las informaciones que las personas brindaron. ¿Es por la sangre? No puedo comentarte porque no, específicamente no manejo. ¿Era sangre humana o animal? No, no, los resultados que hoy tenemos, las muestras que yo no le puedo decir en qué sitio. Lo único que le puedo decir es que allá en la casa se ha encontrado un muestre, aquí también en este sitio, y que en ambos sitios hoy se concreta o sale el resultado de que son manchas de sangre humana. Hasta ahí le puedo informar. ¿Cuántas viviendas se van a verificar acá, comisario? Y la mayoría, todas las viviendas que están aquí. Todas las viviendas ahora entran los uniformados, también los grupos lince, en los caminos, en los caminitos, van a entrar sobre biciclos, para eso viene el equipo lince, para verificar la zona completamente. ¿Alguna de Monza me permitió ingresar en el lugar cuando se estaba haciendo la verificación? Y justamente lo vemos porque la vez anterior, en Montepacará, se lo sacó inclusive porque estaba subiendo el trabajo. No, nosotros necesitamos que la persona esté presente al momento de la verificación. Tiene que ser testigo de lo que está haciendo la policía y el Ministerio Público. Comisario, en conclusión, tanto acá en Valle Tucán como en Montepacará se encontraron rastros de sangre. Sí, rastros de sangre humana. En un principio fueron rastros que se comportaban como muestras sanguíneas, pero ahora el laboratorio tiene un resultado. Pero eso no significa que corresponda a cierta persona. ¿Pero hoy salió el resultado? No, no, no. Fueron días anteriores. Días anteriores. Y los trabajos técnicos que se vienen realizando, tanto en las redes sociales, los teléfonos también dan algunas indicaciones. Pero justamente este alemán vivía en esta casa donde se encontraban también las muestras biológicas que dijeron positiva sangre humana. Hablamos de tarde. Bueno, eso yo no quisiera yo entrar en detalles. Tenemos que ser muy responsables en emitir algunas opiniones al respecto. En este caso, eso se va a analizar y tiene su tiempo. Lo importante es que ahora se la va a identificar a todas las personas. Seguramente vamos a corroborar con otras instituciones para ver sus antecedentes en sus países. ¿Podría haberle tenido discusión hoy, comisario? No, no, no te puedo decir. Y si amerita pasar a otras unidades especializadas en el tema de las cuestiones financieras, también lo vamos a hacer a partir de ahora. ¿Deflagado de dinero? Sí. O sea, que podría darse una investigación en paralelo. ¿Eso ya podría tener relación con este otro hilo conductor del supuesto crimen organizado detrás de la otra persona? Bueno, lo prioritario, lo urgente para nosotros es la búsqueda y localización de la niña. De hecho, la investigación es IVA y vamos a estar realizando, abrimos aristas técnicamente, así de un trabajo físico, las verificaciones de las casas. Y, lógicamente, en adelante, si amerita esto, pasar a otras unidades fiscales especializadas, lógicamente, y seguramente los fiscales se van a analizar y se va a pasar. Muchas gracias, comisario general Gilberto Pleitas, director de investigación criminal de la Policía Nacional. Un dato muy importante. De esa casa se incautaron documentos, aparentemente, o evidencias de cosas que se seguía recibiendo en esa casa posterior a la desaparición de Juliet, que ha llamado la atención a los investigadores y han retirado. También habla de la posibilidad de una investigación por lavado de dinero. Son algunas de las revelaciones que estamos teniendo en estos momentos. Y también se va a hacer un trabajo de levantamiento de identidades de cada uno de los pobladores de Valle Tucán. Y también nos quedamos pensando, Alexis Sol, qué será lo que se encontró en casa ajena que era de Reiner y que, aparentemente, es para estudiarlo, como decía el comisario general Gilberto Pleitas. Gracias, Blanca. Nosotros, obviamente, siempre seguimos de cerca a este caso que estás acompañando desde los primeros días, prácticamente. Y simplemente para aprovechar también tu presencia, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema y hacerte también otra consulta. ¿Hay novedades en torno a un policía asesinado en Uyahu, hecho que se producía en la víspera, Blanca? Efectivamente, se realizaron tres allanamientos en la zona de Iguiyahu en relación al crimen que ocurría el lunes 11 a las 15, 20 horas cuando ocurre un atentado contra el suboficial Antonio Alvarenga Franco, quien prestaba servicios en el Departamento de Investigación de Delitos de Pedro Juan Caballero. Se hicieron tres allanamientos de los cuales se incautaron cuatro armas, sus respectivos cargadores, armas muy buenas, 9 milímetros de la marca Glock. Tres personas habrían sido detenidas. Uno sería aparentemente el jefe de los sicarios, también aparentemente el vehículo utilizado para el atentado, más 30 millones de guaraníes. Y también ahora me están informando que se incautaron cargadores de armas M16. No se encontraron las M16, propiamente dicho, pero sí se encontraron estas armas. El suboficial Alvarenga, si bien prestaba servicio en Pedro Juan Caballero, él tenía que presentarse el lunes, estaba en su día libre. Y sería vecino de esas tres, cuatro personas que fueron detenidas en aquella gran fuga en Pedro Juan Caballero, en un operativo realizado por el comisario Paredes. Y aparentemente podría ser una venganza porque supuestamente lo acusan a él, el crimen organizado, de haber dado la alerta que en ese lugar estaban esas personas detenidas por el comisario Paredes cuando aquella fuga de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Es una de las versiones y una de las hipótesis que se maneja en relación a este crimen porque eran grandes pesos pesados del comando verbelio a aquellos detenidos y que fueron posteriormente expulsados del país. Se hablaba, perdón, que estos cuatro eran supuestamente hombres de confianza de un conocido narcotraficante de la zona de Guillajú. Es una información en proceso porque el allanamiento continúa, más evidencias están encontrando municiones, cargadores, armas, dinero en efectivo y son en total tres presuntos sicarios detenidos en Guillajú. Gracias Blanca, gracias completo el informe tanto de la situación de ayer emboscada como actualizando los últimos datos en torno a este caso. Vamos a estar muy pendientes de vos Blanca, retomamos la comunicación en cualquier momento. Ocho de la mañana, 54 minutos, jornada del país. Joel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Sol, saludo a todos los televidentes. Bueno, para comentar esta situación que ocurría en horas de la madrugada, dos desconocidos ingresaron dentro de un local comercial, rompieron la parte de la cerradura, violentaron la caja fuerte, pero no pudieron llevar dinero en efectivo. No contento con eso, se llevaron una desmalezadora del interior de este local comercial. Cámaras de seguridad captaron el momento preciso de la actuación de estos marginales que podría ser de vital utilidad para los investigadores. La Policía Nacional tomó intervención en el hecho. Es lo que reporta la policía sobre este hecho de hurto en el local comercial. Asimismo, el día de ayer en hora de la madrugada, dos sujetos ingresaron a un local comercial, lograron forzar la puerta, el blinde que estaba enfrente, un estonillador, rompieron el cantado e ingresaron dentro del local. ¿Qué se llevaron de los maleantes? Según la denuncia, se logró usar un cortador de césped. Es lo que llevaron. ¿Qué se sabe de los maleantes hasta ahora? ¿Cómo avanza la investigación? Se está haciendo la averiguación, hay circuitos cerrados y hay locales vecinas también que cuentan con circuitos cerrados para tratar de identificar a estos sujetos. Aparentemente, uno es menor de edad según las imágenes. Sí, se está haciendo la averiguación, no podemos descartar de que sea menor de edad. El que se apoderó por lo menos de los objetos de valor sería aparentemente menor de edad. Así mismo, así mismo. ¿La caja fuerte también fue violentada pero no pudieron llevar absolutamente nada? Sí, uno de los sujetos ingresó hasta donde están las cajas, los muebles donde están las cajas y aparentemente sonó la alarma del local comercial y eso le asustó y huyeron del lugar. No lograron llevar objetos de dinero en efectivo, no lograron llevar. Bueno, también hay que destacar que este lugar, este local comercial está en uno de los accesos muy concurridos, muy movimentado. La osadía de estos marginales también hay que destacar y se presume que también actuó en este hecho delictivo un menor de edad debido a las imágenes que se están también cotejando. Los investigadores van a ir manejando de a poco también y tener ya en el transcurrir de las horas la identidad de estos presuntos marginales que irrumpieron este local comercial. Gracias Joel, una lástima hablar de este tipo de casos, pero en medio de la crisis económica que comerciantes sean nuevamente afectados por la inseguridad también, que es difícil. Enseguida vamos a volver al Alto Paraná con más noticias. Gracias Joel. Cerca todas las aristas del caso de la pequeña Juliette y entre las últimas noticias hablamos de lo que había denunciado el abuelo de la niña Rufino Zapata quien denunció ante la comisaría decimotercera de Itán Ramada el robo de un arma de fuego que sería de la madre de la pequeña. El presunto autor del hurto sería un menor de 16 años, un joven identificado por la policía también fue detenido. Se trata de Matías de 22 y la investigación sigue su cosa. Matías, podemos hablar contigo. Vos compraste el arma. Yo no puedo hablarte hasta que él le comió a mi. ¿Y vos le conocés a este muchachito que te vendió el arma? Yo no le conozco a nadie. No le conozco. No le conocés a don Rufino. No van a nadie. ¿Pero vos compraste un arma estos días, Matías? No, yo no compré nada. Bueno, el día lunes 11 de mayo se recesionó denunció en la oficina de la oficina de la oficina de esta comisaría el hurto de un arma de fuego. El denunciante es el señor Rufino Zapata Quintana, quien denunció el hurto de un arma de fuego de la marca Canip, calibre 9mm, que registra a nombre de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la Liza María Zapata de Lidl que es su hija. ¿Cuándo está denunciado? El lunes 11 de mayo y donde se indicó como actor del supuesto hurto a su sobrino, un menor de 16 años que reside en su casa. El día de ayer martes 12 se vuelve vuelve en la comisaría llega en la comisaría la señora Olga Alba Mareco Paredes que es pareja del señor Rufino Zapata en compañía de un menor donde manifestó la oficina de la guardia que el menor que fue indicado que vino a declarar a su mamá a su tía que el arma fue que el hurto y que el que supone el hurto y su tía comercializó con un vecino. ¿Él confiesa el hecho? El hecho confiesa. ¿Se menciona el nombre de la persona a quien le vendió el arma que le pertenece a la mamá de Julieto? Sí, que le vendió a un vecino donde ahora se encuentra detenido esta persona. ¿Matías Tlericín tiene antecedentes? No, no, no tiene antecedentes. ¿Y el arma no se encontró? No, el arma no se encontró pero se realizó la investigación se dio participación a gente de crimen investigaciones de delitos y se comunicó a la fiscal de turno de Lambaré a la doctora Casey Jiménez. ¿El modelo del arma cuál es? El arma es una pistola marca Canic. ¿Qué calidad? En el tiempo jamás imaginábamos que la fuerza mayor hoy se justificaba. 9 de la mañana secretario del Senado tomando lista y viendo si dentro no solamente dentro de ese recinto que hace parte del Senado sino si ya estaba dentro de la institución era el momento de poner desliegar con el tráfico etcétera y llegar allí ponernos la corbata para algunos pero teníamos que estar allí presentes. Jamás nadie imaginó que hoy cada senador puede estar desde su casa con excepción del presidente que está llevando adelante y es un desafío que asumió el Senado mirando otros países uno se encuentra con que hay congresos que todavía no tomaron decisiones sobre lo virtual de esta nueva herramienta tampoco la Cámara de Diputados tiene una composición mixta pero son decisiones en tiempos de pandemia de la misma manera seguramente les costó a muchos seguro que muchos tienen problemas de conectividad algunos en el interior tratando de tomar esta nueva modalidad y uno imagina cómo será dejar sin cuórum una sesión y en la sesión anterior veía yo de que todo era nuevo pero todos estamos aprendiendo es así también este impacto que produjo el sector educativo una situación impredecible una situación donde sí hubiéramos sabido capaz nos preparábamos pero nadie nos avisó de que teníamos que pasar de lo presencial a lo virtual de preservar la vida por encima de todas las cosas pero sin perder la educación que es la base del desarrollo en nuestro país considero que dentro de estos cambios así abruptos sin precedentes estamos haciendo el esfuerzo todos los paraguayos y particularmente agradecer a cada docente del país a cada director de colegio que está de pie a cada supervisor a los directores departamentales trabajando incansablemente horas y horas a ese docente que antes tenía una actividad por horarios y hoy tiene una actividad permanente porque sus alumnos se comunican con ellos a las 10 y las 11 de la noche en algunos casos respondiendo a ese alumno por la pasión que tiene cada uno de estos docentes a vocación ese llamado de eso se trata de un ejército de gente que está de pie de gente que ha dicho va a ser un año distinto pero no jamás un año perdido si miramos países de la región nos encontramos con Argentina con decisiones de de llevarlo virtual pero le escuchaba al ministro de Argentina decir va a haber promoción directa que implica eso directamente pasar de segundo a tercer grado y allí encontramos a países como Uruguay que si tenía un avance sobre el plan Ceibal que si apostó pero con una estructura distinta y conocemos el plan Ceibal donde es un órgano paralelo a la estructura del gobierno que les permite no tener una ley de contrataciones públicas sino directamente hacer compras directas Chile en reuniones con ministros de Latinoamérica y con UNESCO desde que iniciamos con esta pandemia no encontramos con que también están con las mismas dificultades tenemos a Perú a Ecuador donde se escucha a ministros hablar de los mismos problemas la virtualidad y la y la no virtualidad en el desarrollo de la educación problemas graves que tienen otros países como Ecuador donde tienen cordilleras y la conectividad es casi en un 70% sin posibilidades de una conectividad mucho más sostenida y así nos encontramos con todos los países con los mismos problemas pero todos buscando soluciones con una UNESCO que primeramente entra sorprendida y evaluando todo el proceso educativo afirma que este 2020 va a ser un año donde ellos temen y todos tememos de que existirá un aumento de esa brecha esa diferencia esa desigualdad esa inequidad que todos estábamos haciendo el esfuerzo para bajar los números pero quizás los números finales que tengamos en el 2020 si hacemos el esfuerzo podemos evitar eso por eso presidente senadores de la república de mi país agradecerles a este por esta interpelación el país está mirando el país necesita previsibilidad el país necesita del esfuerzo absolutamente de todos les conozco a muchos de ustedes sé de la predisposición sé que podemos juntos modificar legislaciones que puedan facilitar esta tarea conozco que a pesar de nuestras diferencias políticas ideológicas todos absolutamente todos al momento en que hacemos campañas y al momento que desarrollamos nuestra actividad política nos enfocamos en algo trascendental que es la educación ustedes tienen hijos otros tienen nietos y están en las escuelas allí hay un sueño detrás de nuestros hijos hay un sueño esos sueños no se pueden truncar necesitamos el esfuerzo de todos por eso presidente a modo de introducción si me permite y probar también ya un video quiero dar un enfoque no es extenso dura poco tiempo que engloba un poco bueno en instantes volvemos con esta interpelación al ministro de educación Eduardo Peta hacemos un paréntesis les parece 22 grados la temperatura 20 minutos pasaron de las 9 de la mañana y se acercan con 29 minutos temperatura de 22 grados mamá querida de qué se trata esto mamá querida mamá querida comentanos un poco Fer cómo estás buen día qué tal soy Alexis el saludo también a todos los televidentes mamá querida está diciendo la gente que todavía no compró su regalo yo no sé si ustedes ya compraron Alexis no todavía me falta estoy ahí bueno les traemos opciones entonces aquí genial y tenemos muchísimas opciones estamos en el local de Bristol con el señor Diego Chamorro gerente del marketing para que nos comente un poco en qué consiste esta promo que se denomina justamente mamá querida Diego qué tal cómo estás gracias por recibirnos no gracias a ustedes realmente sí por supuesto en Bristol están los mejores regalos para mamá lanzamos esta promo ya días atrás la promo mamá querida que consiste en nada más y nada menos que descuento hasta el 50% en todos los productos desde celulares planchitas equipos de gimnasia también los productos de línea blanca como heladeras lavarropas todo lo que se pueda imaginar en Bristol hasta el 50% descuento excelente o sea uno puede llamar porque esa es la facilidad incluso que se tiene ahora también con Bristol de pegar el telefonazo o incluso por redes sociales poder hacer la compra absolutamente pueden llamar a 519 4 mil ahí tenemos un equipo enorme de personas que están atendiendo los pedidos por supuesto también pueden escribir al whatsapp al 0991 670 triple cero pero sí como bien has dicho por supuesto nuestras redes sociales también están 100% activas ahí pueden escribir en el muro al inbox hacer sus pedidos hacer sus consultas que ofertas que ofertas de lavarropas tienen o de tal producto sin ningún problema hay gente que está contestando y también está la web por supuesto www.bristol.com.py ahí pueden comprar directamente con tarjeta de crédito desde la comunidad a su hogar el delivery gratis gratis por supuesto y también otro beneficio muy importante a destacar es que la primera cuota se paga a los 30 días ¿qué significa eso? hoy pido yo un celular X ¿verdad? me llega a la casa sin costo absolutamente no pago la primera cuota la pagaría recién a los 30 días sin embargo ya tengo el celular bueno hay una infinidad de tipos de mamás Diego Alex y Sol yo no sé Sol por ejemplo tu mamá que es de de querer recibir en cumpleaños y el día de la madre a ver yo te digo mi mamá es muy pituca muy coqueta ¿verdad? sé que hay planchitas hay esto pero hay muchos productos de tecnología también ella se saca muchas fotos sí usa su Dios mío su Facebook Miriam te mando un abrazo su celular a full en el celular y sé que Bristol también tiene eso así mismo y por eso queremos hacer la pregunta aquí a Diego ¿qué se le puede regalar a mamá? ¿tenemos electrodomésticos? ¿tenemos otros productos también? bueno ¿qué pasó? yo mencioné justamente que todos los productos están actuales hasta el 50% de cuenta ¿y por qué? exactamente por lo que acabas de comentar y otros puntos más uno que hay distintos tipos de mamás estas son las mamás deportistas que más todavía hoy en la cuarentena es como que hay una mayor demanda de equipos de gimnasia nosotros tenemos toda la línea los mejores equipos y realmente les cuento que eso se está vendiendo mucho y se están eligiendo muchos equipos de gimnasia como regalo están aprovechando la gente para regalar eso y después hay mamás tecnológicas y hay todo tipo de mamás eso es de acuerdo al tipo de mamás pero también están las necesidades ¿qué pasa? si una mamá por más deportista que sea lo que sea tiene un problema con su lava ropa yo te puedo asegurar que va a preferir no, no, no yo quiero lava ropa yo quiero solucionar el problema en la lava ropa no, no no quiero el equipo de gimnasia entonces también están las necesidades que también priman entonces nosotros nos podíamos limitar y después lo tercero que en realidad y hay que decirlo la gente común hombres, mujeres no importa aprovechan las fechas especiales para hacerse autorregalos también esa es una realidad entonces nosotros nos podíamos limitar y realmente abrimos el abanico completo y todos los productos en Bristol están con descuentos increíbles realmente los mejores precios del país y desde la comunidad del lugar la gente puede hacer sus pedidos y comprar sin ningún problema de repente uno puede hacer dos por uno vamos a decir comprar ya en esta fecha aprovechando la oferta para papá y mamá así mismo por supuesto de hecho que hay mucha gente que hace eso y realmente hay que decirlo muchísima gente está comprando ya desde la semana pasada y están aprovechando esta promoción están aprovechando están comprando nosotros estamos haciendo las entregas por supuesto como ya había mencionado de forma gratuita y realmente esta promoción está teniendo un éxito brutal realmente ahora están entregando a todo el país y tienen que comprar para asegurar el producto hoy así mismo en todo el país nosotros recordar que tenemos más de 50 puntos de atención en todo el país entonces nosotros atendemos a esos públicos por más que nuestras sucursales ahora mismo no están a puertas abiertas sin embargo si tenemos forma de entregar las mercaderías a través de esos centros de depósitos entonces la gente hoy mismo pide no importa en qué punto del país en San Ignacio por así decir una ciudad X nosotros ahí llegamos sin ningún problema porque tenemos una sucursal con mercaderías ahí que vamos abasteciendo constantemente es importante y quiero recalcar esto Sol también porque no podemos no hablar de la crisis que están sufriendo muchas familias en nuestro país y están también tratando de ayudar de paliar un poco esa crisis esa problemática social acá desde Bristol y Diego quiero que nos cuentes cómo la gente comprando un regalo para mamá puede ayudar a otra familia así mismo Brítolo es una empresa que ya desde el año pasado fuertemente se ha orientado hacia la responsabilidad social empresarial me verá recordar y haciendo un poquito de historia el año pasado ya fuimos patrocinadores oficiales y principales de Teletón ¿verdad? en este año por supuesto lo seguiremos haciendo pero nosotros ahora a la par de la promo Día de la Madre queríamos acompañar con una acción social muy fuerte también y que consiste en lo que estabas mencionando nosotros desde Bristol vamos a donar toneladas de alimentos para familias necesitadas de todo el país estas donaciones van a ir a diversos puntos del país y realmente ¿cómo lo vamos a hacer? cada cliente con cada compra automáticamente está ya o sea cada compra sería igual a un kit de alimentos que va a ir destinada a una familia necesitada así nosotros tenemos estimadas a realizar millones y millones o sea miles y miles perdón de entregas en todo el país y la verdad esta es una acción muy importante porque con esta cuarentena por supuesto que hay muchas familias que están pasando momentos muy difíciles están pudiendo activar económicamente como quisieran y realmente a nosotros nos parece esto una acción importante y esto no se limita a estos días sino que se extiende a las compras de todo el mes de mayo para aclararle también a la gente la gente no va a tener que poner ni un guaraní ellos haciendo su compra nada más ya van a poder estar ayudando así mismo no tiene que ver es algo simbólico o sea cada cliente realiza una compra entonces de esa manera está contribuyendo con un kit de alimentos ¿verdad? no importa el producto no importa el monto no importa la forma de pago si es contado no importa eso es algo más bien simbólico y nosotros estamos realizando esta acción muy grande en realidad una acción conjunta con el cliente así que hacemos la invitación también a toda la gente que aprovechen realmente estamos hablando de que si compran en Bristol van a comprar con hasta el 50% de descuento los mejores productos pero además van a estar ayudando familias necesitadas excelente gracias Diego muchísimas gracias Diego Chamorro así que aprovechen compren ya pueden comprar ahora con esta promo de mamá querida pueden llevarse descuentos en absolutamente todo o sea si se quieren hacer un autorregalo incluso sol vos por tu cumpleaños podrás venir también a comprarte algo en Bristol nueva modalidad de pago exactamente Joel tiene los detalles ¿cómo está Joel? bien Solange Aveiro teleaudiencia lo que están pudiendo observar ya es la fila de vehículos que bueno desde la comodidad del propio interior del vehículo precisamente hacen su pago aquí en la sede de SAP sobre la avenida España intersección con padre Pucho y de esta forma como que buscan también evitar la aglomeración de personas ya aquí en compañía el gerente comercial el señor Juan Pablo Morinio bueno señor Juan Pablo esta movilidad no es nada nueva pero ahora como que tiene un poquito más de repercusión debido a que ayuda a evitar la aglomeración buen día muy buenos días realmente como dijiste esto es una una facilidad que le habíamos ofrecido al cliente ya hace un buen tiempo pero hoy se resultó ser bastante cómodo también para el cliente porque puede hacer de la comodidad del vehículo hacer el pago ¿verdad? pero ¿qué hicimos en esta ocasión? en esta ocasión ya le agregamos la posibilidad al cliente de que teniendo su cuenta corriente catastral a mano ya va a poder hacer el pago no necesariamente tiene que tener la factura ¿verdad? entonces en un mismo momento uno tiene disponible su cuenta corriente catastral le pasa al cajero él le reimprime la factura y automáticamente ya procesa el pago entonces eso dos operaciones en una esa es la facilidad que hoy le estamos ofreciendo al cliente pero hay que tiene una limitación también para evitar que se demore esto tiene el objetivo que sea eficiente rápido eficaz entonces le pedimos a los clientes que puedan pagar facturas solamente hasta tres facturas van a poder pagar con el vehículo ¿verdad? en efectivo en efectivo en efectivo también puede ser cheque del del titular ¿verdad? no así con las con las tarjetas de crédito o débito porque en algún momento puede haber un problema de transmisión y eso va a ser lento el proceso entonces solamente estamos aceptando en efectivo y con tarjetas siempre con perdón con cheques siempre y cuando sea el titular el objetivo principal es agilizar los procesos de pago evitar ingresar al local porque bien también está la modalidad de pago personal ahí en caja así mismo es así que el objetivo es eso pero necesitamos también el apoyo de la ciudadanía de los clientes pedir también su colaboración y que tengan disponible la cuenta corriente si no mucho tampoco podríamos hacer que no se haga lento el proceso claro porque uno dice me olvidé de la cuenta corriente le tengo que llamar a mi hermana a mi mamá que está en casa para evitar ese esa demora entonces eso son los los que estamos habilitando pero de 8 a 15 estamos sí también aprovechando un poco también quería pedirle también a la ciudadanía que por favor las personas que mayores de 60 años que estén en zona de riesgo no concurran tampoco en la sede porque indefectiblemente también es un poco lento el sistema por el protocolo sanitario que tenemos que seguir entonces van a demorar un poco que otro familiar que no tenga que esté fuera del rango de riesgo para poder venir a hacer el pago de esa factura o fraccionamiento o gestiones para nuevas conexiones también también le quiero agregar que todos los reclamos técnicos o comerciales que hagan a su facturación pueden hacerlo a través del 162 gracias gerente comercial de la de SAP bueno compañeros la entrada les reitero es por padre pucho avenida españa ahí se toma la temperatura con el termómetro aquellas personas que vienen a hacer pagos o algunos reclamos de manera preciente le va buen día buen día como te va Alexis a vos y a tu teleaudiencia bueno para de alguna manera entender todo el trabajo que están realizando estos últimos días por supuesto se vieron abarrotados prácticamente de personas como están trabajando presidente bueno gracias por el contacto porque justamente quería un poco comentarle como venía esto y como solucionamos por lo menos parte ya en este momento seguramente en unos minutos saldrán comunicados ya del IPS y también nuestro del BNF la verdad que nosotros veníamos hablando hace unas semanas con el IPS porque siempre cuando vamos a ofrecer un servicio en este caso nosotros lo que hacemos cuando pagamos subsidios y en este caso este importe de beneficio a los cesados que aportan al IPS los empleados que están cesados en este momento de beneficio siempre hablamos con las instituciones porque nosotros somos un canal una vía que puede ser física o puede ser a través de otros canales nuestros de los pagos y siempre lo que hacemos es un poco cuantificar la cantidad porque como ustedes saben con cantidad de cajero uno sabe más o menos el promedio de pagos que puede hacer por día en este caso veníamos hablando por la gran cantidad de beneficiarios que se estaban sumando a este tema de pagos de beneficio para los empleados cesados de empresas le estábamos ofreciendo al IPS el pago vía alguna red de procesadoras de tarjetas vía bancos también en el sentido de que muchos de estos empleados cesados van a seguir seguramente en actividad y muchas de ellos cobran por un banco es decir tienen ya una tarjeta de débito o tienen una cuenta de salario en alguna empresa del sistema financiero es más identificamos que del total de beneficiario había como 60 o 65% aproximadamente no tengo exacto el número porque maneja más IPS eso pero el dato que yo tengo de que ya tenían cuenta en algún banco entonces nosotros le ofrecíamos ese servicio de que hagan guía y le acrediten directamente en la cuenta de estas personas ese beneficio y así también hacerlo mucho más trazable a la operación que venir por caja a hacer el tema de cobro en efectivo lastimosamente ayer se liberó el pago yo creo que porque la gente también ya iba moviendo se liberó y fue todo por el banco de fomento y entonces ahí sí tuvimos un cuello de botella demasiado importante casi estuvimos a punto también de nosotros como banco canalizador de suspender el pago porque por la cantidad de gente que se estaba aglomerando solamente en beneficiarios de IPS imagínate otros clientes que tenían que venir al banco y ver esa cola me generaba todo un problema a mí en el banco también entonces lo que hicimos toda la tarde ayer y anoche IPS tomó el tema de pagar estos créditos en cuentas y hoy bueno hasta mañana ya me confirmó IPS que ya hizo la transferencia a una procesadora para acreditar vía bancos del sistema a las personas que tienen cuenta eso significa más o menos un universo último más o menos según el dato que tengo de 29 mil personas que van a estar recibiendo seguramente en minutos o en horas créditos en su cuenta de salario en la cuenta donde tenían habilitada cuenta de salario es decir que a través del mecanismo por el cual ellos venían cobrando normalmente la empresa le da una tarjeta de débito le provee una tarjeta de débito de esa tarjeta de débito se le va a acreditar a ese número de 29 mil personas hablando de trazabilidad presidente así mismo eso es lo que ahora ya veníamos trabajando pero bueno por suerte anoche ya cerraron y esta mañana ya me pasaron ese dato hoy nosotros a la gente que formó fila en todas nuestras sucursales que ustedes también dieron imágenes ¿verdad? hoy ya le salimos a avisar nosotros en el banco diciéndole nosotros no le vamos a pagar solamente vamos a pagar en el banco de fomento a las personas asalariadas o beneficiadas que cobraban en efectivo en sus empresas las que no tenían cuenta pero las que ya tienen cuenta ya no van a poder venir a cobrar acá en el banco tienen que esperar que van a recibir el crédito el IPS habilitó ahora habilitó ahora en su página un lugar donde la persona beneficiaria puede entrar a consultar y ver en qué banco se le acreditó su beneficio y también me dijeron que iban a enviar por mensaje porque ellos le tienen catastrado a esas personas ¿verdad? de todos modos gracias a ustedes también y a los medios de prensa en general estamos informando esto ahora para que esa gente se quede más tranquila que va a recibir si tiene su tarjeta de débito puede retirar hoy mañana sin problema ya toda la semana ¿verdad? eso es sumamente importante presidente y resaltar no se tiene el número de personas que cobraron de manera bueno en efectivo para que ellos también sepan si si te comento ayer solamente con un gran esfuerzo de los funcionarios del banco solamente ayer pagamos 8 mil personas ¿verdad? te digo la verdad yo estuve estuve a punto de pedir que se pare ¿verdad? pero la cantidad de gente en la lluvia y cortarle este beneficio gente que no cobró en marzo o abril me costó tomar esa decisión no la tomamos pero si trabajamos toda la tarde para ver de darle eso lastimosamente hoy ya la gente desde muy temprano estuvo ya por supuesto ante la necesidad y que es entendible ¿verdad? imagínate que mañana ya de feriado pasaría 4 días nuevamente sin haber cobrado a lo mejor muchas no cobraron como te digo en marzo o abril bueno entendemos eso pero hoy estamos saliendo a las colas a avisarle a la gente ¿verdad? y hay un sistema ya IPS donde pueden entrar a consultar ¿verdad? que banco se le está acreditando ahora con respecto a la gente que va a cobrar vía tarjeta de débito la normal la que tiene la que le provechó su empresa ¿hay algún tipo de descuento por uso de la tarjeta? ¿se le va a exonerar de eso teniendo en cuenta el contexto o los cargos de la tarjeta ya corren a cargo de la empresa que provee de la misma de la entidad bancaria? claro esa ya depende ya depende de primero que es este sistema de pago es empresa primero con empresa porque un producto pago de salario es el que normalmente estamos ¿verdad? en ese sistema entonces el banco con el banco con la empresa ¿verdad? con unas condiciones ¿verdad? ahora entra el IPS a aprovechar ese producto entonces lo que hace es acreditarle a los bancos y los bancos le están acreditando en esa cuenta de salario cada entidad tiene su cantidad de usos mínimos permitidos hay ciertas transacciones ¿verdad? pero la verdad que el costo que yo conozco pero no te puedo decir de todos los bancos pero en promedio de los bancos que conozco no es una comisión muy alta por extracción ¿verdad? yo creo que para formar por todo lo que significa formar fila o tener que cobrar efectivo me parece que justifica el importe ¿verdad? no es mucho yo creo que yo soy también seguro que hay hay empresas que firman con los bancos y tienen liberado por ejemplo algunas tienen 5 10 transacciones por mes tienen liberado ¿verdad? entonces ya dependerá de si la persona hizo en el mes o qué tipo de contratos tiene perfecto presidente le agradecemos por esta información le hacemos llegar a través de nuestro medio a todos nuestros televidentes esta información esta es una solución viable y creo que va de alguna manera hacer que el trabajo sea un poco más tranquilo tanto para ustedes claro bueno hablamos ahora de otra manifestación y esta vez en la municipalidad de Ciudad del Este exactamente volvemos con Joel López trabajando en vivo Joel bueno en instantes volvemos con Joel López muchísima gente frente a la municipalidad de Ciudad del Este capital del Alto Paraná bueno bueno las situaciones miren tensión tensa la situación esto ocurría el diálogo entre los líderes los referentes y la policía nacional se buscaba descomprimir la situación no es lo recomendable una manifestación pero bueno también hay situaciones que ameritan y bueno escuchemos lo que pasaba a instantes el código sanitario que esté con la tapabaca con el distanciamiento para poder prohibir que esta manifestación se realice vamos a levantar el tondo yo levanto el tondo así nomás es sencillo yo soy el policial municipal Antonio jefe de prevención la situación es que nosotros le queremos explicar ahora por la cuarentena que estamos deteniendo nosotros la aglomeración de personas la intención de esta gente es que esas carpas se levanten y que ellos permanezcan debajo de esas carpas por tiempo indefinido sabemos que está prohibido por un decreto presidencial excelente esa entonces es la prohibición de armar esas carpas y que ellos permanezcan ahí ellos pueden manifestarse bueno esto pasaba recién nos comentas un poco el contexto Joel ahora retomamos la comunicación contigo Sol que tal saludo a los televidentes justamente nos encontramos frente a la gobernación de Alto Paraná pobladores se manifiestan en este lugar solicitando justamente la ayuda a algunas que otras cuestiones también vamos a escuchar a estas personas buen día ven y manifestan vale venido amigo lo que estamos pidiéndole a nuestro gobierno central porque según el gobernador él ya no tiene rubro rubro para más de lo que está haciendo para hacer entonces le estamos exigiendo a nuestro gobierno central que trate de asistirle más a la gente con un kit mínimo de 50 kilos familiar por cada casa porque este tema de olla popular ni siquiera eso están abasteciendo y tenemos muchas ollas populares y muchas veces tienen que cocinar mucho para darle comer por lo menos a 300 familias y hay asentamientos que un solo asentamiento tienen más de 600 familias entonces muchas veces cocinamos las ollas populares y no le alcanza a todo y también no le pueden negar el plato a una criatura por más que no sea de la zona si viene de otra zona y se acerca a su platito o su cacerolita le tienen que cargar hay muchas necesidades hay demasiado muchas necesidades y también está el tema del Ñangareco y pues tuvo que ellos crearon a través del sistema del celular algunas que otras personas hay personas que hasta inclusive nos estamos a contra el que tiene suerte que cobre 10 personas de una casa porque el derecho es cada paraguayo pero más recibieron de ese Ñangareco y Putihó lo que tuvieron suerte y que sabían dominar los celulares entonces ese es nuestro reclamo que le asista a cada hogar con un kit de 50 kilos de alimento y también para que le asista pueda ampliar el tema de Putihó y que se cobre por cédula tras una ventanilla eso es lo que estamos pidiendo y insigiendo muchas gracias señora este poblador que está aquí acompañando vamos a hablar con la señora también que está aquí acompañando esta manifestación que es lo que piden de repente cuál es el pedido principal de ellos también señora Moire Yujan Baer Yerurende 90 familias 5 o 6 mitad ahí vale entonces muchas gracias doña el pedido de la señora esta es la situación estamos en vivo compañeros ya en minutos vamos a conversar contigo bueno vamos a seguir hablando acá con las personas también que están manifestándose desde tempranas horas salieron a las calles justamente para hacer conocer sus reclamos cuáles son los principales pedidos que tienen donde me voy a ir Yujina yo Franco va te colabas en situación Lucas buenos días buenos días Alex para ustedes también así una cierta con suerte diríamos porque el vehículo que ven en imágenes que transportaba una importante cantidad de granos perdió el control el chofer y en este caso terminó en una zanja en estas condiciones el conductor de nombre en este caso Fernando José Pietro que es de Ciudad del Este resultó nada más con leves lesiones estamos con uno de los informados de la policía que nos va a comentar más detalles acerca de este accidente con suerte digamos buenos días muy buenos días efectivamente el día de ayer siendo la el día de ahora aproximadamente se registró este hecho sobre la ruta número 6 kilómetro 160 protagonizado por un camión de la marca Scania 124 color rojo y ha guiado por el señor Fernando José Prieto quien transportaba en un semiremolque la cantidad de 33 kilogramos de granos de soja el mismo habría manifestado que circulaba sobre la referida ruta momento dado que habría salido a su paso una motocicleta cuya característica se desconoce por no quedarse en el lugar cuya consecuencia al mismo al tratar de esquivar para que no se produja un hecho de choque el mismo habría perdido el control de su rodado yendo a volcar hacia un lado de la ruta en este caso fue un accidente con suerte el cómo terminó si efectivamente el mismo resultó sin lesiones nada más se registró daños materiales y la pérdida de una parte de los granos de soja ahora vemos que se quedó cerca de un arroyo una laguna si efectivamente al costado de la ruta se encontraba una laguna pero como usted estaba diciendo no se produjo lesiones de consideración al conductor de dicho rodado nada más la pérdida de una parte de los granos de soja ya que otra parte se habría recuperado se encontraba solo este conductor si el conductor se encontraba solo ahora la pista mostrada nos imaginamos para que pudiéramos si efectivamente también la imprudencia de este motociclista quien no habría tomado las debidas precauciones para salir a la ruta de cuya consecuencia registró este hecho ¿qué parte mismo de la ruta este hecho se ocurrió en el kilómetro 160 en la localidad conocida como Naranjito distrito de San Rafael del Paraná ¿el límite de Itapúa y Alto Paraná? sí, efectivamente el límite de Itapúa y Alto Paraná gracias por su tiempo no hay de que bueno, ahí he escuchado la versión del policía segundo del libro ni algo contándonos acerca de este accidente con suerte que se registró en el límite entre el departamento de Itapúa y Alto Paraná entonces la imprudencia de un motociclista había ocasionado que este conductor perdiera el control de su vehículo de transporte y volcara aparatosamente y bueno cuya consecuencia los granos aparentemente de soja que estaba transportando se hicieron a perder pero lo importante es que el conductor salió ileso como le decías finalmente accidente con suerte eso es lo más importante dentro de toda la situación gracias Lucas muy amable dale fuerte abrazo pero una información que ya era confirmada hace instantes por nuestra compañera Blanca López ahora siguen los operativos en la zona norte específicamente por el personal de investigación de delitos de concepción y todo este dispositivo todo el operativo que se concentra ahora en la zona de Cerro Membrú también en lo que sería la zona límite entre Uyahu y Pedro Juan Caballero son en total cuatro las viviendas intervenidas y de las cuales ya fueron incautadas varias evidencias y detenidas de una persona hablamos del principal sospechoso del crimen de un policía exactamente reiteramos entonces a presión de personas incautación de armas de fuego municiones aparatos celulares vehículos también dinero en efectivo o sea todo esto ya pasa a formar parte de la investigación claro si relatamos rápidamente por ejemplo una pistola de la marca Glock también cargador cargadores revólver calibre 38 cuatro cartuchos vivos de calibre 9 milímetros también aparatos celulares y otros elementos que hacen a la investigación principalmente las armas y los teléfonos celulares accidentes de tránsito son también algo algunas de las noticias constantes que vamos compartiendo con ustedes esto ocurrió hoy en la zona de Aedo en la madrugada en el microcentro capitalino a tempranas horas un motociclista en este caso una mujer que iba a bordo de este vehículo por la calle Caballeros colisionó contra una camiseta que se desplazaba por la calle Aedo el conductor del biciclo sufrió lesiones y fue derivado de un centro asistencial a tempranas horas de la mañana de este miércoles un suboficial de la policía nacional sufrió un gran accidente de tránsito sobre las calles Herrera y Caballeros cuando aparentemente no respetó la señal de pare y fue de lleno a impactar contra una camioneta que circulaba por la preferencial quedó con graves heridas fue asistido y llevado al hospital de la policía nosotros fuimos convocados a través del sistema 911 hasta el lugar donde al llegar en el lugar observamos a una persona un acceso masculino tendido en la vida pública donde inmediatamente ya convocamos a la ambulancia confirmamos el hecho sobre Herrera y Caballeros posteriormente nos recatamos que se trataba de un personal policial de un personal policial es por eso que la ambulancia era del hospital Rigoberto exactamente por eso también al principio pedimos seme no sabíamos efectivamente después confirmamos que se trataba de un personal policial entonces convocamos a la ambulancia del hospital de policía él tenía algunas lesiones que eran fácilmente exactamente porque tenía campera estaba bien abrigado y no se le veía bien ¿cómo se llama el lesionado de policía? Derli Vera Derli Vera su oficial ayudante su oficial ayudante salía del trabajo y eso no sabemos todavía porque no pudimos hablar con él él no no nos mencionaron nada porque no dificultaba en broncear la palabra venía fuerte el motocicleta venía por caballero venía a alta velocidad y no pudo más frenar no 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 claro 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 ¿hace cuánto esto fue el señor? me dio ahora por hasta una más 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 casi nos oye le llamó a la policía sí completo él le comentó algo le pudo decir algo no no más este si su trabajo señor si su vehículo le pasó algo yo trabajo nada un vehículo de trabajo y un vecino nos comenta la situación les preocupa que todavía sigue la humareda si no se puede ni salir de la calle o sea que desde esto fue desde el lunes prácticamente es don si desde el lunes está empezando y tenemos muchas criaturas no se puede ni salir el humo invade la casa o sea el problema de salir pero también adentro de la casa ingresa el humo sí adentro de la casa entra todito la pieza de la criatura está llorando muchísimo ya ¿es solo humo o hay fuego todavía? no en la casa del señor hay todavía fuego cuando me decís la casa del señor ¿quién es el señor? y el patio donde se quemó todo vinieron ya muchísimo pero no se apaga impresionante bomberos ya no fueron ahora ya no vienen más ellos me dicen que ya están controlados no es cierto ¿y no hay luego forma de que el humo pare solo con la presencia de bomberos o que ustedes creen que sería la solución? nosotros lo que pedimos es el tractor para que le ponga todo para que le ponga arena así puede ser que se calme el humo ¿y eso a la municipal ya más que nada habría que solicitar no? y si llamamos ya todos ya no le llamamos y nadie hace caso hasta el momento entonces ustedes no encuentran respuestas siguen prácticamente con esta con esta humo heredad tóxica desde el lunes y si y hay mucha criatura eso es lo que nos preocupa a todos los vecinos ¿acuerda que me le dijo un maina? y a ver hace más y lo le dice ¿cómo le está afectando? porque bueno el humo afecta directamente las vías respiratorias hay chicos con tos con ojos rojos con 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 y con si mi padre fue la estina legalmente fue carajo y se esperaba a ver cuando a lo que ya con las hijas y patio los tráctores la tractor los tráctores supuestamente los cobras 2 millones porque supongo yo que la municipalidad no tendría que cobrar si se trata de algún tractor en la municipalidad salvo que sea un particular y bueno esperemos que a través de nuestro medio se pueda canalizar la ayuda lo que te pediría es que con comunicación con producción de comunicación y bueno también pueda proveernos de algunos videos de la humareda ahora en este momento dale don Rubén muchas gracias bueno que hay una respuesta por parte de la municipalidad de manera urgente la ciudad presidencial y las obras que fueron inauguradas y están siendo inauguradas en este momento por el presidente de la república Mario Abdo Benítez en zona del departamento de Amambay nuevas infraestructuras específicamente para el sector sanitario así como otras obras de desarrollo para la comunidad la subestación de la ANDE que fue otro compromiso que hicimos para mejorar la calidad del servicio eléctrico acá en el departamento y lo que ya anunciamos ya está en el congreso ¿dónde está diputado? ya está en el congreso otro compromiso que hicimos en campaña ya depende ahora de la cámara bueno del congreso nacional el crédito que yo ya firmé ya envié ya le remití al congreso nacional para la ruta Pedro Juan Caballero Capitán Bajo eso ya está más de 200 kilómetros de ruta asaltada para una gran parte de eso ¿tiene alguna fecha prevista presidente? y eso depende ahora del congreso está en la mano del congreso y después ya empezamos los procesos licitatorios pero rápidamente eso va a ser ahora presidente ¿qué opinión se merece la actitud de nuestras autoridades aquí en el departamental que quisieron atropellar la barrera militar que quisieron abrir porque bien sabido gracias al doctor Mazoleni ¿se tiende a detener todavía el contagio masivo aquí en nuestro departamento? todos tenemos que ser conscientes yo no me quiero referir a ninguna persona específica no quiero hacer alusión personal a nadie menos en mi cargo y con la investidura del presidente de la república pero sí todos tenemos que ser conscientes que acá no puede haber nadie que tenga ningún tipo de privilegio en términos del respeto sanitario desde el más humilde que está haciendo un enorme sacrificio que estuvo encerrado en su casa más de 53 días gente que realmente vive con el pan del día a día con su trabajo cotidiano se sacrificó para poder tener este éxito que tenemos en política sanitaria que Paraguay bien reconocido ante el mundo y gracias a la disciplina de su pueblo y el sacrificio de aquel más humilde bueno desde ese punto de vista todos tenemos que asumir con responsabilidad y quienes somos autoridades inclusive tenemos que dar el ejemplo ¿el comercio conterino ha estado muy afectado? muy afectado y va a seguir afectado es algo que nos preocupa mucho pero lastimosamente nosotros elegimos defender la vida de paraguayos y de compatriotas y sabemos que Brasil no es culpa nuestra es una realidad es una gran amenaza por la propagación del coronavirus en Brasil entonces lastimosamente todas nuestras ciudades de frontera yo no quiero a mi me encantaría que se reactive lo antes posible eso es un problema social que puede tener y que va a recaer seguramente de vuelta en el ejecutivo nacional pero es una realidad y coincido contigo se ven afectados el comercio de fronteras queremos abrir lo antes posible pero no lo vamos a hacer hasta que podamos realmente darle la garantía a nuestro pueblo de que no van a haber una propagación y que todo este enorme sacrificio que se hizo no va a caer hay un plan de ayuda para la cámara de ayuda hay un plan de ayuda de aumentar los programas sociales el programa pues llegó al departamento de Amambay creo que 26 mil beneficiarios del programa para la cámara de comercio que ellos estaban quejando y hicieron que el gobierno hizo un préstamo y distribuyó en otras cosas la compra la ignorancia es lamentable nosotros le dimos todo al sector el gobierno no maneja directamente los fondos el gobierno direcciona a la agencia financiera de desarrollo a través de la agencia financiera de desarrollo a la banca que son quienes tienen que dar créditos a largo plazo créditos a buenas tasas para las pequeñas y medianas empresas fondeamos el fondo de garantía de pequeñas y medianas empresas o sea el gobierno lo que hace es fondea las instituciones que se encargan de hacernos análisis de crédito para todo el sector comercial industrial y productivo no es el gobierno entonces es una ignorancia terrible no es que el gobierno maneja la plata el gobierno fondea así como fondea IPS fondeamos 100 millones de dólares para que IPS pueda asistir a los trabajadores formales nosotros fondeamos cada institución maneja su propio presupuesto y los procesos los compatriotas que se encuentran guardando y les harán bueno esto es lo que decía el presidente de la base de la falta de tolerancia y por sobre todo una educación que siempre nos dice que hay que respetar a las personas mayores un joven vigoroso en estas condiciones no puede reaccionar así contra un señor que ya bueno no digo que sea un anciano claro pero por respeto tiene una edad ya muy superior a la de él no va a tener la misma fuerza como se inicia todo esto luego de un percance de tránsito esta fue la reacción de estos jóvenes que siguieron a quienes aparentemente protagonizaron el accidente y lejos de dirimir las diferencias conversando rápidamente optaron por ser brutales pero les parece estamos en una circunstancia realmente salvaje salvaje no es la manera no importa el contexto en lo que haya ocurrido un accidente de tránsito pueda haber no creo que haya intención quizás una torpeza por uno de los responsables igual se tienen que ver esas imágenes pero nada justifica la violencia de bajar así del vehículo y tomarse de esta manera los golpes hay una mujer también ahí vemos a la madre de familia al hijo tengo entendido que también fue brutalmente golpeado y también al padre ¿verdad? por lo menos ¿qué ha de pasar por la cabeza de este poden? la gente está así de sacada imagínense el peligro de esta gente a bordo de un vehículo un roce un choque y bajan a reventarse a palos ahí porque dice República Argentina esto fue Fernando de la Mora o Fernando de la Mora y República Argentina no es Fernando de la Mora es Fernando de la Mora es efectivamente zona de Fernando de la Mora ahí está el local justamente tenemos las dos imágenes por parte de un transeúnte que lo sube a sus redes sociales y también nos llega a través del whatsapp el video desde este copetín son dos pendejos que atacaron así a dos personas adultas no se justifica no podés atacar así a dos señores la gente está totalmente sacada nerviosa y creo y uno siente a veces que va a rematar en el tránsito todo lo que pasa y eso es un peligro veremos nos imaginamos que va a haber una denuncia formal se va a investigar todo lo que pasó reiteramos no tenemos el video según lo que nos cuenta fue un percance automovilístico pero no tenemos ese video en el momento que lo tengamos también lo analizaremos pero el punto es el siguiente nada justifica la violencia